De todo. No, ¿qué hemos puesto en el bolsillo de la chaqueta? Ah, una flor que me han regalado. Una flor. Muy bonita. Y llevo de todo. Llevo. Llevo mis... De todo llevo. Llevo el collar. Dime los años que tienes, que no se lo van a creer. 93 y medio. Madre mía. Que nos cogiera, eh. Si Dios quiere. Oye, mi madre se murió de 97 y medio. Y mi padre, no. Mi madre de 98 y medio. Y mi padre de 99 y medio. Y mi hermano... Cien. De cien. Hombre, me quedaban días. Diles, diles con tu dedo. Diles con tu dedo. Saca tu dedo. Y tú te vamos a dejar para las nietas de... No quisiera morirme sin mis nietos. Así que ya saben, chicos, ponedos a la... ¿Dónde está Landa, que no está para aquí? En casa, está en casa. A las seis de la mañana, nos casemos. Y después, cabrón en su casa. Pumos chocolate y nada más, no había tabosa. No había más. Pero las tres bodas, ya... Esto fue la serie. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida, que tú recuerdes? El día que me casé. El día que me casé. Sí. Es lo mejor. Mi abuelo es eso. Es que mi abuelo es... Es un encanto. Esa... Tiene 93 años, pero... Tiene mentalidad de... Es que entiende todo. Es que es muy bueno. Mi abuelo es que es muy bueno. Increíble. Muy buena persona. Ojalá todo el mundo se haíamos cómodo. La verdad. Mi abuela tiene una ilusión. Bueno, el otro día estuvimos en la peluquería. Córtame bien el pelo para la boda. Para los rulos, para no sé qué. Bueno, está más contenta. Es que es tan tierna. Pero supongo que como todas las abuelitas, no sé. Ay, qué bonitas. Muy chiquillas. Ay, muy chiquillas. Me parece mentira que se me va a casar. Para mí el amor es lo más grande que hay en el mundo. Porque llena todo el cuerpo entero. De emoción, de satisfacción, de cariño y de todo. Estoy satisfecha y orgullosa. Y aprecio mucho. Y le doy muchas gracias a Dios. Por todo lo que me ha dado. De decir, vívala, que se besen de felicidad que tienen. Y que vivan los novios. Es un gozo. Ana, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Carlos, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que sean felices, que trabajen. Lo primero es que trabajen. Que se lleven bien. Y que no disfrutan. Porque eso no se puede hacer ni lo olvidado. Hay que vivir en esa vida. No es así. Hay que vivir también. Ahora, en el pueblo, también hay que manchar. Que tengan familia con otro manda. Eso es lo que hay que hacer. Lo primero es la familia. Para mí el amor es lo más grande que hay en el mundo. Eso es divino. Gracias. Bien Cameo Gracias.